Bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a MagicBlogTK volvemos a partir de hoy a la actividad diaria normal del canal como siempre ha sido estos últimos dos meses de junio y julio bueno me los he tomado un poquito de vacaciones he estado haciendo muchos viajes y haciendo muchas cosas me he centrado un poquito en Magic habréis notado que ha bajado la cantidad de vídeos pero bueno como digo a partir de hoy volvemos a la normalidad y sobre todo con la excusa de la salida de la antología de explorador número 1 que acaba de ser lanzada en Magic Arena y que nos ha traído 20 nuevas cartas que yo creo que le dan un buen vuelco al formato y nos dan muchas otras nuevas posibilidades de construcción de mazos como es el caso de esta mono verde agresiva mono verde agro mono verde stompi que bueno sobre todo la gran carta que incorporamos a este mazo es el místico élfico otro acelerador de coste 1 que da un mana verde y es un 1x1 es exactamente igual que el elfo de Januar exactamente igual pero claro nos da la posibilidad de llevar ya no solamente un acelerador de coste 1 sino llevar dos aceleradores de coste 1 y diréis va que son 1x1 no hacen nada no importa porque la idea es meter en mesa en el segundo turno a ser posible criaturas de coste 3 como el tremendo troll de la espesura antigua que aunque muera puede volver el campeón de la hoja de acero que pega 5 y es difícil de bloquear o cartas como Ronas el Indómito que es brutal aparte de que puede potenciar tus otras criaturas además de ser indestructible y por supuesto bestia no moraliza ventaja de cartas y muchísima pegada esto digo yo digo que es lo principal del mazo no luego para complementar esto tenemos también alguna criatura de coste más bajo muy importante como pueden ser el coleccionista de pieles que fácilmente va a ser un 2-2 un 3-3 un 4-4 según la partida vaya avanzando o líder de la joya licántropa que va a ser otro elemento de ventaja de cartas y ojo que gana arrollar y no es poca cosa un 3-3 por 2 de mana es una carta bastante buena que va muy bien en este mazo para complementar el mazo anticriaturas en forma de fuerza primordial que no solamente es más pegada para mis criaturas sino además mato las tuyas e intentar echarlo sobre alguna criatura con arrollar o con dificultad que sea difícil de bloquear digamos y compañía reunida que es aún más ventaja de cartas y aún más monstruos sobre la mesa tema de tierras el más sencillo del mundo 16 bosques algunas tierras que se convierten en criaturas algunas tierras que potencian que dan más 3-3 para ser exactos y bueno una boseiju que no molesta es legendaria cuidado por eso solamente llevamos una que bueno te puede quitar de en medio alguna tierra artefacto encantamiento molesto simplemente esto debajo del vídeo como siempre en la descripción tenéis el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a magic arena y jugarlo bueno pues tenemos la mano casi soñada digamos o sea acelerador de turno 1 criatura de coste 3 pero que podemos jugar en el turno 2 una compañía reunida para el tercer turno si robamos esa tercera tierra y luego pues ya removals para matar las posibles criaturas del rival o sea como digo una salida casi casi perfecta vamos con ella campeando la jugada 0 o sea una criatura que pega de 5 en el segundo turno en mesa es muy buena y el rival tiene pinta de estar jugando efectivamente algún mazo de múltiples hechizos no puedes permitir que esto siga vivo de hecho lo que voy a hacer es guarda el ronas y vamos a matar con x igual a 0 matamos el virtuos iluminador ya nos lo quitamos ya de en medio no nos puede ni bloquear de acuerdo ya lo sé con el cambio de la hoja 0 pero lo matamos ya para que esto este bicho te puede pegar un susto y prácticamente matar en el tercer turno o sea matando en cuanto podáis ese tipo de criaturas daña dos veces y siempre que le hace objetivo con un hechizo que él controla pues confabula no lo mismo pasa con la lección del listado décimo no puedes confiarte con este tipo de cartas y vale lo hace crecer lo cual no es un problema ya hemos ganado la partida bueno y esto es lo que hace este mazo de acelerador de primer turno criatura grande de segundo turno y luego ya pues matar las criaturas del rival de hecho esto diría 5 y 5 10 11 matamos esa cosa ahí con esa pegada tremenda con el toque mortal además y luego ya pegamos justo 13 no las cálculos han salido redondos bueno pues ahí tenemos un poco el funcionamiento de este mazo de la lo bruto que es como pega y cómo funciona no bueno pues en esta segunda partida tenemos el mismo comienzo del anterior de bicho de primer turno acelerador de maná y bicho grande de segundo turno el problema es que tenemos poco maná tenemos demasiados elfos o sea es decir al final tenemos demasiado maná y nos falta algún hechizo de luchar siempre me gustaría ver en mi mano un hechizo de luchar el problema es que como esta versión solamente lleva 4 copias del hechizo de luchar no siempre las vas a tener bien malas noticias porque nos enfrentamos al típico mazo azul blanco de control he salido con el troll de la espesura antigua no me esperaba el counter sinceramente me esperaba algún tipo de anticriaturas y el troll es bueno contra anticriaturas porque luego me deja una segunda posibilidad de anticriaturas es muy probable que ahora en lo que nos venga a continuación sea un ruinas car he querido dejar el foyan war enderezado en lugar de jugar la guarida de la hidra para hacer un ataque de 1 aunque sea poca cosa vale bien el ruinas car supongo y bueno tendrá el ruinas car y no ha querido jugarlo puede ser eso vamos a atacar de 1 si vale no tiene el ruinas car no tiene el doble blanco si tiene el doble blanco vale no quiero poner más criaturas en mesa obviamente porque es un mazo azul blanco de control con sus contra hechizos sus efectos y tipo ira de dios quiero esperar por eso lo primero que jugué fue el troll y no me esperé el counter quizás tendríamos que haber sido un poquito más precavidos con el tema del counter el censurar no pero pensé que no iba a tener entonces por eso salí con el troll pero el troll básicamente es para las iras te hacen ir a ellos dices pues no hay problema pues al final del turno sacrifico la tierra y te vuelvo a poner un 4-4 arrolla en mesa vale esto suena esto para el rival tiene muy mala pinta se ha quedado atascado en tres tierras voy a volver a repetir yo creo que el proceso de antes el rival tiene que rendirse porque se ha quedado atascado en tres tierras aquí ya pegábamos otra vez con las tierras y el problema es que aunque robase tierra y pudiese hacernos una ira de dios no sé que profetizó antes el rival pero aunque tirase la ira luego le rematábamos pegando con las tierras yo creo que ha sido un poco esa la razón por la cual se ha vendido rápidamente bueno tercera partida en la cual ni salimos ni tenemos jugada de turno 1 creo que es muy mala opción el rival juega giganta de compañero por cierto y se llama reanimator no, reminator voy a hacer mulligan yo creo en busca de acelerador de coste 1 y al menos una criatura grande no es el caso y aún así esta mano me la voy a quedar nos vamos a quitar un elfo de janowar y nos vamos a quedar con dos tierras y dos elfos y tenemos dos compañías reunidas lo cual no es mala noticia pero preferiría ya una criatura de coste 3 un 4-4 arroya o un 5 ya me entendéis vale creo que el virtuoso iluminador no deberíamos dejarlo vivo es una roja blanca otra vez de hechizos y como nos falta la cuarta tierra creo que voy a jugar un místico élfico con el maná del elfo de janowar en lugar de atacar de dos a ver si podemos hacer compañía reunida al siguiente turno y sale buena uuuu me dolió me ha dolido esos riesgos de campo punzante pero hemos tenido suerte y rompamos la tierra así que podemos pasar turno y ya en su turno hacemos compañía reunidas está muy muy de moda el mazo de oblita favorito virtuoso iluminador y hechizos de hecho se está jugando con diferentes combinaciones de colores con rojo con azul con verde uff es que el oblita este es una locura como estáis viendo ya tiene un 5-5 de la nada ojo y ahora que hacemos como pasamos por ahí nosotros bueno vamos con una compañía reunida no está mal ahora lo que necesitamos robar es otro anti criaturas para poder pasar porque si no no sé qué vamos a hacer vamos a darle turno tenemos una segunda compañía reunida y quién sabe ¿no? quién sabe lo que puede ocurrir siempre podemos chumbloquear aquí con uno de los elfos pequeñitos lo digo porque nos puede llegar incluso a matar sin embargo vamos a arriesgarnos a ver si solo pega de 6 a ver si no nos mata de un golpe eso es malo no tenemos forma de salvar el campen de la jugada cero así que vamos a dejarlo morir vale pega de 7 si solo pega de 7 me parece está bien podríamos haber hecho un bloqueado con algún elfo 1-1 y se pone el que canta en mano tenemos una posibilidad de ganar esta partida no otra tierra más no tenemos posibilidad de ganar esta partida y pegaríamos líder de la fabricantropa y robamos vamos a robar carta extra vale le queda un mana rojo enderezado así que 9,5,14,17,18 justo es exactamente lo que pegábamos en ese ataque bueno el mazo de todas maneras está yendo bien en algunas partidas en otras partidas no está yendo tan bien no es un mazo que a mí todavía me esté enamorando vamos a jugar una cuarta partida más a ver qué tal nos va bueno cuarta partida que vuelve a repetir ciertos patrones que hemos visto en este mazo que es muchos aceleradores de coste 1 y a veces te faltan las criaturas buenas de coste 3 pero me la voy a quedar esta mano aunque es una mano teóricamente de 6 de 6 manás o sea 3 bosques y 3 folia no guard nos permite hacer compañía reunida de tercer turno que creo que es suficiente razón para para quedárnosla vamos a ver si no tenemos mala suerte con esta decisión tan arriesgada porque la decisión es arriesgada realmente y el rival no tiene remuevals masivos sobre todo eso me gustaría porque en el momento que tiene un remueval masivo aunque tengamos compañías reunidas para rehacernos blanco-negro llamadme loco pero voy a meter los 3 elfo de Janowar en mesa bueno, por cierto al místico elfico lo voy a llamar siempre elfo de Janowar porque es la misma carta druida elfo tal cual sin ningún tipo de diferencia vale, el rival está jugando muy despacio no sé si está pensándose mucho las jugadas o si o si está haciendo otras cosas está medio AFK vale, tiene un pequeño bloqueador que no me preocupa demasiado blanca, azul, negra con informadora rafine ah, y parelio vale, nos puede hacer parelio el siguiente turno no son buenas noticias 3 y 4, 7 tenemos 7 de maná meto el 5-5 y con los otros 4 de maná hago la compañía reunida vale, es posible que haga ahora la rata reanime el parelio y prácticamente hayamos perdido la partida vale, confiscar pensamientos es bastante malo era obvio que yo tenía una compañía reunida me sobraban 4 de maná uh, un Ronas me gusta y me gusta también otra bestia enamoradiza será por 1-1 los 1-1 que tenemos nos van a... pues tenemos un ataque prácticamente letal el siguiente turno bueno, tiene que bloquear aquí al Ronas y porque no nos llega el maná para hinchar a los demás no voy a pensármelo mucho vamos a atacar con todo y que bloquee él como quiera podemos dar más 2-0 y arrollar con el Ronas y creo que el conocimiento de pieles es un poco irrelevante bueno, por cierto nos estamos enfrentando posiblemente al mejor mazo del formato que es el mazo de parelio lo único, la versión que está jugando el rival es un poco extraña es un poco rara al darle más 2-0 y arrollar le pasa todo el daño y se queda con 3 de vida entonces ahora mismo aunque el rival ya jugase la rata reanimase el parelio y nos pegase un montón nosotros al siguiente turno sí que finiquitaríamos esta partida yo me imagino que no tendrá ninguna posibilidad ahora mismo si le hubiese salido de la rata el turno entero sí nos podría haber ganado perfectamente tiene de hecho también el soberano del cementerio tiene los dos vehículos que juega el mazo y la informadora de Rafinha es una carta que me parece excepcional súper humilde parece una carta mala para limitado como mucho y luego el limitado de Capena demostró ser una de las mejores cartas de Ney Capena y ahora en estándar ve algo de juego e incluso fijaos la está moviendo en explorador y a mí me gusta mucho yo también la empecé a jugar en cuanto le vi posibilidades para construido bueno pues parece que nuestro rival se ha desconectado se ha enfadado y se ha ido ya ha dicho por mi enfadido y no respiro ha hecho una de esas así que bueno nada más que os puedo comentar de este mazo antes de para hacer tiempo para que concluya la partida el mazo está bien pero no es un tier 1 es una mono verde agresiva como ya era antes es cierto que el añadido del místico élfico ayuda bastante a que casi siempre tengas esa aceleración potente de mana pero luego es muy dependiente de lo que haga el rival si el mazo de combo del rival hubiese salido súper rápido no habríamos podido hacer nada si llevase muchos anticriaturas nos pondrían serios problemas y hay otros mazos de criaturas que son más rápidos más contundentes más consistentes que este así que si os gusta y tenéis las cartas adelante jugadlo y seguramente para llegar a míticos va a valer pero no es un mazo que a mí me dé una confianza extrema y que me guste demasiado así que bueno nada más espero que el vídeo os haya gustado espérate vamos a terminar la partida pensé que no pero vamos a terminarla nos va a dejar terminar el rival así que vamos a hacerlo de hecho mira dado que nos ha dejado está 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 desconectado al rival entonces como os digo no hay más que hacer con este mazo vale o sea le faltan cartas para ser realmente bueno en explorador este mazo y esas cartas no las tenemos en este formato ahora mismo aquí en Magic Arena así que es un mazo que no recomiendo si hubo esta intención es jugar el mejor mazo o un mazo simplemente para ganar no es un mazo que os recomiendo si tiene las cartas y os gusta sí os lo recomiendo porque está bien por cambiar un poquito de aire no se está viendo mucho el mazo pero realmente funciona funciona de una forma razonable pongamos que es un tier 2 del formato es un mazo a tener en cuenta pero no ninguna locura en absoluto a ver si consigo atacar y completar la partida porque iba a cortar ya pero a ver si no vale ahí está pim pam pum así que nada más como os decía espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego chau chau